Definitivamente. Hay que escuchar, hay que educar, hay que unir y hay que actuar. Te felicito por lo que tú estás haciendo. Gemini, ¿de qué manera pueden aportar las personas que están viendo o escuchando en estos momentos que quieren ayudar monetariamente para ayudarte a seguir recargando teléfonos en la isla? Yo tengo, y estoy aceptando las donaciones de tres maneras. Pueden mandar a Venmo, es Gemini-Hernández. También pueden mandar a RechargingCuba, arroba gmail.com. Eso se puede mandar por Zelle. Cualquier tipo de donación se acepta con muchas, muchas, muchas gracias. Todo vale y todo va hacia un teléfono cubano. Esa información la voy a poner disponible también en mis redes sociales, Instagram, Facebook y también en Twitter, en Enrique Santos. Ahí tienes el enlace para aquellos que me sigan. Simplemente pueden ir ahí. En solamente minutos vamos a tener esa información. Al igual que esta entrevista con Gemini, es disponible para que todo el mundo pueda aportar, todo el mundo que quiera aportar. Gemini-Hernández, muchas gracias por tu tiempo, por lo que estás haciendo, por nuestra gente cubana. En nombre de tu abuelo y de tantos cubanos separados, de tantas familias separadas, de tantos mártires, de tantos ahogados, de tantos fusilados, de tantos presos políticos. Lo estamos haciendo en nombre de todas estas personas. Y qué lindo ver que personas y la nueva generación, así como tú, o sea, no estamos ignorando el legado de nuestros abuelos, el sufrimiento de la, yo le digo la pesadilla cubana, porque es una pesadilla, 62 años plus, de tanta dictadura y sufrimiento y separación y división. Qué lindo ver gente unirse y tomando acción por el bien y el futuro de Cuba y su gente. Gemini-Hernández, muchas gracias. Gracias. Thank you. S.O.S. Cuba. Escuchas el show de Enrique Santo. Con el verano en marcha, es posible que se encuentren con productos químicos para piscinas, pesticidas y tanques de propano a mano. Estos pueden ser perjudiciales para nuestro medio ambiente si no se eliminan correctamente. Así que asegúrese de que terminen en un lugar correcto una vez haya terminado con ellos. Los residentes del Condado Palm Beach pueden reciclar estos artículos de forma gratuita en uno de los siete centros de química y reciclaje para el hogar de la Autoridad de Residuos Sólidos del Condado Palm Beach. Encuentre su ubicación de entrega más cercana visitando swa.org-hcrc. Recuerde que este verano puede reciclar sus 3P, tanques de propano, pesticidas y productos químicos para piscinas. Y si usted es residente del Condado Palm Beach, lo puede hacer de forma gratuita. Recuerden que si no se eliminan correctamente, pueden ser perjudiciales para nuestro medio ambiente. Más detalles en swa.org-hcrc. Hola, soy el abogado Nelson Baez, con la oficina de Smith, Ball y Baez. Nosotros representamos víctimas de accidentes. En mi carrera, yo he ayudado a mi cliente a recuperar millones de dólares. Si has sido lesionado en un accidente, llama a Smith, Ball y Baez. Yo le puedo explicar su caso en su idioma. Llámane a mí, Nelson Baez, 500-5555. Saludos, mi gente. Me llamo Roberto Núñez, gerente en Southern 441 Toyota. Aquí servimos a la comunidad hispana mejor que cualquier concesionario en el sur de Florida. Con empleados de Centroamérica, Suramérica y las Islas Caribeñas, Southern 441 Toyota es su casa. Su bandera es mi bandera. No importa si no tienes número de social. Visítanos hoy en Southern441Toyota.com al lado de la Feria de Florida. Amigos, soy Enrique Santos con otro mensaje informativo de Mary's Moments. A favor o en contra, eso parece lo único que importa en estos días cuando hablamos de la marihuana. Pero ¿cuáles son los datos importantes? ¿Sabes que los pacientes calificados pueden usar marihuana medicinal en su casa o propiedad privada? ¿Que el uso público de marihuana es ilegal excepto para el cannabis con bajo THC? ¿O que la ley de la Florida no permite a los pacientes calificados cultivar su propia marihuana medicinal porque se considera un delito? ¿Al igual que cruzar la frontera de la Florida con marihuana? En el podcast Mary debaten en directo este tema. También en sus foros de cannabis, web y redes sociales. Ellos no intentan o tratan de convencerte. No buscan que te pongas de su lado. Solo quieren educar de una manera imparcial sobre el uso ilegal de la marihuana medicinal. Escucha, aprende y saca tus propias conclusiones en Mary. Visita mmeri.famu.edu mmeri.famu.edu Mary, edúcate, aprende, habla. Ser dueño de casa es más que una meta, es un camino hacia el futuro de tu familia. El programa para comprar casa propia de Bank of America puede ayudarte a lograrlo. Con 10 mil dólares para tu pago inicial o 3% del precio de compra, lo que sea menor, el sueño de tener casa propia puede convertirse en realidad. Toca en el anuncio para conocer más. Bank of America, ¿qué quieres lograr? Bank of America en el igualdad de oportunidades en préstamos para viviendas, el crédito y la garantía están sujetos a aprobación, se aplican restricciones. Esto no constituye un compromiso de préstamo. En Target, tu dinero vale más. Por solo 2 dólares y 69 centavos, deja tus manos limpiecitas donde sea con las toallitas Wet Ones. Manos limpias y una buena oferta, lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. Hi, break time. I know you. I'm Kologuard, a prescription colon cancer screening option for people 45 plus at average risk. It seems like you take care of yourself. I do. I play tennis. I try to eat well. What about screening for colon cancer? Not yet. Don't wait. Colon cancer is more treatable when it's caught in early stages. Tell me more. Kologuard is non-invasive and is used at home. It detects altered DNA in your stool to find 92% of colon cancers. 92%? Yep. Even those in early stages. This was seen in a clinical study with patients 50 and older. Any positive results should be followed by a diagnostic colonoscopy. False positive and negative results may occur. Kologuard is not a replacement for colonoscopy in high-risk patients. Do not use if you have had adenomas, have inflammatory bowel disease and certain hereditary syndromes, or a personal or family history of colon cancer. Most insured patients pay zero dollars. Ask your provider or an online prescriber if Kologuard is right for you. Or visit requestkologuard.com. I'm on it. Excellent. Peacock is streaming your favorite shows. Movies, live sports, breaking news, exclusive originals, and every live WWE pay-per-view. It's The Office. Chrisley knows best. And Peacock original shows like Funky Brewster. Peacock. Watch for free. Upgrade for more. Stream now at peacocktv.com. Y ahora, la gente sin AT&T Fiber. Hoy tengo fiesta en mi casa, pero si comparto mi Wi-Fi con todos, me quedo sin datos de Internet. Ojalá se queden más de 20 minutos. No es que seas mal anfitrión. Solo necesitas AT&T Fiber, Internet con datos ilimitados. Disponibilidad limitada en ciertas áreas. Comparación entre velocidades de AT&T Fiber y AT&T Internet de 75 megabits por segundo y menos. Verifica elegibilidad en att.com-mifiber. Aplica restricciones. Visita hoy nuestra nueva Turtle Wine & More tienda en el Doral, ubicada en 1645 Northwest 107 Avenida. Es una tienda que ofrece una selección sorprendente de vinos, licores y cervezas. Además de los mejores precios y un servicio inigualable provisto por nuestro equipo altamente calificado. Con más de 8,000 vinos, 4,000 licores y 2,500 cervezas. Con seguridad encontrarás tus marcas favoritas y, por supuesto, la oportunidad de descubrir algo nuevo. Para tu conveniencia, ofrecemos cuatro maneras de comprar. Servicio a domicilio, entrega en la acera, compre en línea y recoge en la tienda. O simplemente visítanos en la tienda. Comienza hoy en TurtleWine.com. 15 Minutes could save you 15% or more. Mi dad used to say that. Sure, yeah, it's from Geico. Yeah, whenever I would ask my dad for life advice, he'd sit me down and say, son, 15 Minutes could save you 15% or more. And look at me now, a well-adjusted adult with a drawer full of plastic bags I'll never use. Okay, I'm confused. Was your dad a licensed Geico agent? Nah, he was just a real good dad. Geico, 15 Minutes could save you 15% or more. Nada es más importante que tu familia. Así que, ¿no se merecen lo mejor? Egglands Best te brinda un mejor sabor y nutrición. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 10 veces más vitamina E, 25% menos de grasa saturada y 6 veces más vitamina D. Junto con ese sabor delicioso y fresco de granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Porque la manera en que tú cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. ¡Súper! Tengo 5 minutos antes de mi próxima llamada. ¿Será que como o llamo a mi mamá? Nah, tomaría más de 5 minutos. ¿Me dará tiempo de abrir una cuenta bancaria? ¿Te sobra un tiempito? Te sorprenderá lo que puedes hacer con él. Como abrir en línea una cuenta de cheques de Regions en tan solo 5 minutos. Y así disfrutar del servicio galardonado, tecnología y herramientas bancarias para ayudarte a vivir cada momento. Ve más en Regions.com diagonal vive el momento. Regions Bank, member FDIC. This week at Macy's, keep your summer look going strong. With 20% to 40% off sandals and shoes. And get a head start on back to school. With great savings on everything you need to get back in there. Like graphic tees starting at just $8.99. And jeans in every fit and style starting at $19.99. Plus, Macy's Star Rewards members earn on every purchase except gift cards, services and fees. Savings off selling clearance prices, exclusions apply. Ven ahora el evento solo para pros de Lowe's y obtén ofertas especiales en electrodomésticos selectos. Además, ahorra $50 dólares más con compras de dos o más electrodomésticos de $396 dólares o más cada uno. Y encuentra más ahorros en tiendas Lowe's. El nuevo hogar de los pros. Debes pedir al cajero para aplicar el descuento en la tienda. Debes usar el código de promoción para compras en línea. No se puede combinar con otros descuentos. Ve los términos y exclusiones en Lowe's.com. Válido del 715 al 84 solo en Estados Unidos. In business, days don't just come and go. Every day counts. Whatever your day brings with Comcast Business, you'll have the solutions you need to make the most of it. Like the power of the network that can deliver gig speeds to the most businesses. The freedom to control your network from anywhere. And advanced cybersecurity to help protect every device on it. Every day in business is a big day. We'll keep you ready for what's next. Comcast Business. Powering possibilities. Restrictions apply. Actual speeds vary. Call for details. Patria y vida. Estás escuchando el show de Enrique Santos. Pero la esencia de esto, y lo estamos preparando también para las redes sociales, Enrique Santos en Facebook y en Instagram. Lo puedes ver completo y con los subtítulos en español. Para qué. Pero básicamente explicándole a todo el mundo que el embargo que existe en Cuba no es en contra de la gente. Que el embargo que tienen los Estados Unidos contra Cuba es en contra de la dictadura. Y que la dictadura tiene un banco en Panamá. Y así es que a través de ese banco en Panamá es que se mueve todo el dinero que va directamente a la dictadura castrista. El embargo no está afectando en sí. O sea, el embargo estadounidense es contra de la dictadura, no contra el pueblo. Y hay tantos otros países, Italia, España, China, que hacen negocio constantemente. Ahí mencionó toda la cantidad de dinero bien investigado y bien detalladamente. Marco Rubio le explica a todo el mundo que, o sea, Cuba no se está... La dictadura es el que tiene el control y lo hacen todo para tener el control. Todos estos hoteles que vemos de otros países que van y hacen negocios con Cuba y ponen estos hoteles turísticos, de los cuales el cubano no puede visitar. Y el cubano puede trabajar ahí, pero la empresa privada esta ni siquiera le paga directamente a los cubanos que trabajan en estos hoteles. Estas empresas privadas que tienen hoteles en territorio cubano, que muchos de estos territorios se fueron robados de nuestros abuelos, ¿ok? Hace muchísimos años atrás cuando Fidel secuestró a Cuba. No le pagan directamente al cubano, le pagan a la dictadura. La dictadura entonces es que le paga este dinero a los cubanos. Triste, larga la historia. Qué bueno que él está educando a las personas a este nivel. Y muy fuertes las palabras, obviamente, del senador Marco Rubio en el día de ayer de nuevo. A continuación, mi entrevista exclusiva con el asistente especial del presidente Joe Biden. Conectamos con la Casa Blanca después de esta pausa. Buenos días. Patria y vida. Estás escuchando el show de Enrique Santo. Con el verano en marcha, es posible que se encuentren con productos químicos para piscinas, pesticidas y tanques de propano a mano. Estos pueden ser perjudiciales para nuestro medio ambiente si no se eliminan correctamente. Así que asegúrese de que terminen en un lugar correcto una vez haya terminado con ellos. Los residentes del Condado Palm Beach pueden reciclar estos artículos de forma gratuita en uno de los siete centros de química y reciclaje para el hogar de la Autoridad de Residuos Sólidos del Condado Palm Beach. Encuentre su ubicación de entrega más cercana visitando SWA.org-HCRC. Recuerde que este verano puede reciclar sus 3P, tanques de propano, pesticidas y productos químicos para piscinas. Y si usted es residente del Condado Palm Beach, lo puede hacer de forma gratuita. Recuerden que si no se eliminan correctamente, pueden ser perjudiciales para nuestro medio ambiente. Más detalles en SWA.org-HCRC. Hola, soy el abogado Nelson Baez, con la oficina de Smith, Ball y Baez. Nosotros representamos víctimas de accidentes. En mi carrera, yo he ayudado a mi cliente a recuperar millones de dólares. Si has sido lesionado en un accidente, llama a Smith, Ball y Baez. Yo le puedo explicar su caso en su idioma. Llámame a mí, Nelson Baez, 500-5555. Amigos, soy Enrique Santos con otro mensaje informativo de Mary's Moments. ¿A favor o en contra? Eso parece lo único que importa en estos días cuando hablamos de la marihuana. Pero ¿cuáles son los datos importantes? ¿Sabes que los pacientes calificados pueden usar marihuana medicinal en su casa o propiedad privada? ¿Que el uso público de marihuana es ilegal excepto para el cannabis con bajo THC? ¿O que la ley de la Florida no permite a los pacientes calificados cultivar su propia marihuana medicinal porque se considera un delito? Al igual que cruzar la frontera de la Florida con marihuana. En el podcast Mary debaten en directo este tema. También en sus foros de cannabis, web y redes sociales. Ellos no intentan o tratan de convencerte. No buscan que te pongas de su lado. Solo quieren educar de una manera imparcial sobre el uso ilegal de la marihuana medicinal. Escucha, aprende y saca tus propias conclusiones en Mary. Visita mmeri.famu.edu Mary, edúcate, aprende, habla. Hola, ¿qué hora de comer? Sé tú. Soy Cologuart, una prescripción colon cancer screening opción para personas 45 más a nivel de riesgo. Parece que te cuidar de ti. Sí, sí. Tengo jugando, intento comer bien. ¿Qué es el screening para colon cancer? No todavía. No esperes. Colon cancer es más tratable cuando se acercan en la edad de la edad. Dime más. Cologuart es no invasivo y usado en casa. Detecta alterado DNA en tu pie para encontrar 92% de colon cancers. 92%? Sí, incluso aquellos en la edad de la edad. Esto fue visto en un estudio de clínicas con pacientes 50 y más. Cada resultado positiva debe ser seguido por una diagnóstica colonoscopía. Falsas positivas y negativas resultes pueden ocurrir. Cologuart es no una herramienta para una colonoscopía en high-risk pacientes. No utiliza si han tenido adenomas, han inflamatoria bowel disease y ciertas hereditary syndromes, o una personal o una familia historia de colon cancer. Most insured patients pay $0. Ask tu provider o un online prescriber si Cologuart es correcto para ti. O visiterequestCologuart.com. ¡Estoy en el! ¡Excelente! Ser dueño de casa es más que una meta. Es un camino hacia el futuro de tu familia. El programa para comprar casa propia de Bank of America puede ayudarte a lograrlo. Con $10,000 para tu pago inicial o 3% del precio de compra, lo que sea menor, el sueño de tener casa propia puede convertirse en realidad. Toca en el anuncio para conocer más. Bank of America, ¿qué quieres lograr? Bank of America en el igualdad de oportunidades en préstamos para viviendas, el crédito y la garantía están sujetos a aprobación, se aplican restricciones, esto no constituye un compromiso de préstamo. ¡Gracias! 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 This was seen in a clinical study with patients 50 and older. Any positive results should be followed by a diagnostic colonoscopy. False positive and negative results may occur. Cologuard is not a replacement for colonoscopy in high-risk patients. Do not use if you have had adenomas, have inflammatory bowel disease and certain hereditary syndromes, or a personal or family history of colon cancer. Most insured patients pay $0. Ask your provider or an online prescriber if Cologuard is right for you. Or visit requestcologuard.com. I'm on it. Excellent. Streaming only on Peacock. Ghislaine Maxwell had it all until she met Jeffrey Epstein. Ghislaine Maxwell is charged with enticement of minors, sex trafficking of children and perjury. Epstein's Shadow. Ghislaine Maxwell. Streaming now. Only on Peacock. Nada es más importante que tu familia. Así que, ¿no se merecen lo mejor? Egglands Best te brinda un mejor sabor y nutrición. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 10 veces más vitamina E, 25% menos de grasa saturada y 6 veces más vitamina D. Junto con ese sabor delicioso y fresco de granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Porque la manera en que tú cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Egglands Best. Mejor sabor. Mejor nutrición. Mejores huevos. New, hot and iced, Sunrise Batch Coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that. Because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or re-hung. Enjoy a medium, hotter iced, Sunrise Batch Coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply. Súper. Tengo cinco minutos antes de mi próxima llamada. ¿Será que como o llamo a mi mamá? Nah, tomaría más de cinco minutos. ¿Me dará tiempo de abrir una cuenta bancaria? ¿Te sobró un tiempito? Te sorprenderá lo que puedes hacer con él. Como abrir en línea una cuenta de cheques de Regions en tan solo cinco minutos. Y así disfrutar del servicio galardonado, tecnología y herramientas bancarias para ayudarte a vivir cada momento. Ve más en Regions.com, diagonal, vive el momento. Regions Bank, member FDIC. Este es el sonido del tipo de aventura para el que se hizo el verano. Este, también. En el evento Golden Opportunity de Lexus, encontrarás grandes ofertas en nuestra línea completa de vehículos de alto rendimiento. Arriendo el ES350 de 2021 por 349 al Nes por 36 meses con 3699 al firmar. Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus. Llámalo 1-800-USA-Lexus para detalles de la oferta y precio. No todos califican. Oferta válida solo en la zona sur y termina el 2 de agosto de 2021. SOS Cuba. Escuchas el show de Enrique Santos. Que si Estados Unidos ayuda a Cuba a liberarse, se va a acabar el éxodo cubano, se va a acabar el problema de las costas entre Estados Unidos y Cuba, se va a acabar el éxodo de los venezolanos. Todo eso se va a acabar. Ya no va a haber necesidad de salir de nuestros pueblos. Y los que estamos afuera, lo más probable es que querramos regresar. Entonces, eso va a traer como consecuencia el beneficio para Estados Unidos. Porque ya queremos estar en nuestro país, en nuestro territorio, con nuestras familias. En un país que va a empezar a crecer y a desarrollarse dignamente. Entonces, trae consecuencias positivas el hecho de que Estados Unidos intervenga. Toda la semana he escuchado tu programa, siempre lo escucho en las mañanas. Soy venezolana. Y siempre hablan que si Cuba no tiene nada, que por eso Estados Unidos no interviene. Venezuela tiene. Venezuela tiene mucha riqueza. Y sin embargo, Estados Unidos no se mete. No se ha metido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los que se tienen que meter, porque los que tienen que hacer son los mismos militares, las fuerzas militares y policiales de Cuba. ¿Por qué? Porque pueblo, sociedad civil no tumba dictadura. Porque mientras los militares estén apoyando al gobierno o la dictadura, esa dictadura no va a caer. Sigue enviando tus mensajes de voz 786-774-2777. Mensaje de textos 23813, Gina. Mira, nos comenta Alex Alfonso de West Palm Beach, respecto a lo que comentabas ahora mismo, la iglesia por los siglos de los siglos, dice Alex, a través de la historia siempre ha estado del lado del poder. Es otra doctrina más. Mire, para que sepan, le dicen el papa por esa misma razón, porque es como una papa, el tipo no hace nada. Yo nunca habito, en serio, yo nunca habito, yo nunca habito en la iglesia ahí sin faltar el respeto a la gente religiosa. Nunca habito que la iglesia haga algo cuando está pasando algo en el mundo. Y ellos tienen el poder de hacer algo y nunca lo hacen. Mucha gente está molesta con el papa y con la iglesia católica específicamente. Otro mensaje de texto que llega por acá, la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, es de extrema izquierda. ¿A quién cree que va a defender? Los derechos humanos fueron creados por países socialistas para protegerse entre ellos. Tomamos una breve pausa y ya regresamos con más. Buenos días. S.O.S. Cuba. Escuchas el show de Enrique Santos. Con el verano en marcha, es posible que se encuentren con productos químicos para piscinas, pesticidas y tanques de propano a mano. Estos pueden ser perjudiciales para nuestro medio ambiente si no se eliminan correctamente. Así que asegúrese de que terminen en un lugar correcto una vez haya terminado con ellos. Los residentes del Condado Palm Beach pueden reciclar estos artículos de forma gratuita en uno de los siete centros de química y reciclaje para el hogar de la Autoridad de Residuos Sólidos del Condado Palm Beach. Encuentre su ubicación de entrega más cercana visitando SWA.org.hcrc. Recuerde que este verano puede reciclar sus 3P, tanques de propano, pesticidas y productos químicos para piscinas. Y si usted es residente del Condado Palm Beach, lo puede hacer de forma gratuita. Recuerden que si no se eliminan correctamente, pueden ser perjudiciales para nuestro medio ambiente. Más detalles en SWA.org.hcrc. Al construir algo, se comienza por los cimientos. Tener casa propia es la base de un futuro estable. El programa para comprar casa propia de Bank of America puede ayudarte a preparar el terreno. Con $10,000 para tu pago inicial o 3% del precio de compra, lo que sea menor, el sueño de tener casa propia puede convertirse en realidad. Toca el anuncio para conocer más. Bank of America, ¿qué quieres lograr? Bank of America en el igualdad de oportunidades en préstamos para viviendas, el crédito y la garantía están sujetos a aprobación. Se aplican restricciones. Esto no constituye un compromiso de préstamo. Este es otro mensaje informativo de Mary's Moments. A favor o en contra, esa parece ser la única cosa que importa estos días en el tema de la marihuana. ¿Pero qué hay sobre los hechos? ¿Sabes que los pacientes calificados pueden usar marihuana medicinal en su casa o propiedad privada? ¿O que el uso público de marihuana es ilegal excepto para el cannabis con bajo THC? ¿O que la ley de la Florida no permite a los pacientes calificados cultivar su propia marihuana medicinal porque se considera un delito? Lo mismo que cruzar la frontera de la Florida con marihuana. En el podcast de Mary, debaten el tema de sus conversaciones en directo, en los foros de cannabis y en su web y redes sociales. No intentan o tratan de convencerte. Tampoco buscan que te pongas de su lado. Solo quieren educar de una manera imparcial acerca del uso ilegal de la marihuana medicinal. Escucha, aprende y saca tus propias conclusiones en Mary. Entra en mmeri.famu.edu. De nuevo, mmeri.famu.edu. Mary, edúcate. Aprende. En Target, tu dinero vale más. Por solo 2 dólares y 69 centavos, deja tus manos limpiecitas donde sea con las toallitas wet ones. Manos limpias y una buena oferta. Lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. Hi, break time. I know you. I'm Coligard, a prescription colon cancer screening option for people 45 plus at average risk. It seems like you take care of yourself. I do. I play tennis. I try to eat well. What about screening for colon cancer? Not yet. Don't wait. Colon cancer is more treatable when it's caught in early stages. Tell me more. Coligard is non-invasive and is used at home. It detects altered DNA in your stool to find 92% of colon cancers. 92%? Yep. Even those in early stages. This was seen in a clinical study with patients 50 and older. Any positive result should be followed by a diagnostic colonoscopy. False positive and negative results may occur. Coligard is not a replacement for colonoscopy in high-risk patients. Do not use if you have had adenomas, have inflammatory bowel disease and certain hereditary syndromes, or a personal or family history of colon cancer. Most insured patients pay $0. Ask your provider or an online prescriber if Coligard is right for you. Or visit requestcoligard.com. I'm on it. Excellent. Peacock is streaming your favorite shows. Movies, live sports, breaking news, exclusive originals, and every live WWE pay-per-view. It's the office. Chrisley knows best. And Peacock original shows like Punky Brewster. Peacock. Watch for free. Upgrade for more. Stream now at PeacockTV.com. Visita hoy nuestra nueva Turtle Wine & More tienda en el Doral, ubicada en 1645 Northwest 107 Avenida. Es una tienda que ofrece una selección sorprendente de vinos, licores y cervezas. Además de los mejores precios y un servicio inigualable provisto por nuestro equipo altamente calificado. Con más de 8,000 vinos, 4,000 licores y 2,500 cervezas. Con seguridad encontrarás tus marcas favoritas y, por supuesto, la oportunidad de descubrir algo nuevo. Para tu conveniencia, ofrecemos cuatro maneras de comprar. Servicio a domicilio, entrega en la acera, compre en línea y recoge en la tienda. O simplemente, visítanos en la tienda. Comienza hoy en TurtleWine.com. Nada es más importante que tu familia. Así que, ¿no se merecen lo mejor? Egglands Best te brinda un mejor sabor y nutrición. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 10 veces más vitamina E, 25% menos de grasa saturada y 6 veces más vitamina D. Junto con ese sabor delicioso y fresco de granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Porque la manera en que tú cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Súper. Tengo cinco minutos antes de mi próxima llamada. ¿Será que como o llamo a mi mamá? Nah, tomaría más de cinco minutos. ¿Me dará tiempo de abrir una cuenta bancaria? ¿Te sobró un tiempito? Te sorprenderá lo que puedes hacer con él. Como abrir en línea una cuenta de cheques de Regions en tan solo cinco minutos. Y así disfrutar del servicio galardonado, tecnología y herramientas bancarias para ayudarte a vivir cada momento. Ve más en Regions.com diagonal vive el momento. Regions Bank, member FDIC. Con el verano en marcha, es posible que se encuentren con productos químicos para piscinas, pesticidas y tanques de propano a mano. Estos pueden ser perjudiciales para nuestro medio ambiente si no se eliminan correctamente. Así que asegúrese de que terminen en un lugar correcto una vez haya terminado con ellos. Los residentes del Condado Palm Beach pueden reciclar estos artículos de forma gratuita en uno de los siete centros de química y reciclaje para el hogar de la Autoridad de Residuos Sólidos del Condado Palm Beach. Encuentre su ubicación de entrega más cercana visitando SWA.org diagonal HCRC. Recuerde que este verano puede reciclar sus 3P, tanques de propano, pesticidas y productos químicos para piscinas. Y si usted es residente del Condado Palm Beach, lo puede hacer de forma gratuita. Recuerden que si no se eliminan correctamente, pueden ser perjudiciales para nuestro medio ambiente. Más detalles en SWA.org diagonal HCRC. Hola, soy el abogado Nelson Baez con la oficina de Smith, Ball y Baez. Nosotros representamos víctimas de accidentes. En mi carrera, yo he ayudado a mi cliente a recuperar millones de dólares. Si has sido lesionado en un accidente, llama a Smith, Ball y Baez. Yo le puedo explicar su caso en su idioma. Llámane a mí, Nelson Baez, 500-5555. Saludos mi gente. Me llamo Roberto Núñez, gerente en Southern 441 Toyota. Aquí servimos a la comunidad hispana mejor que cualquier concesionario en el sur de Florida. Con empleados de Centroamérica, Suramérica y las Islas Caribeñas, Southern 441 Toyota es su casa. Su bandera es mi bandera. No importa si no tienes número de social. Visítanos hoy en Southern441Toyota.com al lado de la Feria de Florida. Al construir algo, se comienza por los cimientos. Tener casa propia es la base de un futuro estable. El programa para comprar casa propia de Bank of America puede ayudarte a preparar el terreno. Con 10 mil dólares para tu pago inicial o 3% del precio de compra, lo que sea menor, el sueño de tener casa propia puede convertirse en realidad. Toca el anuncio para conocer más. Bank of America, ¿qué quieres lograr? Bank of America en el igualdad de oportunidades en préstamos para viviendas, el crédito y la garantía están sujetos a aprobación, se aplican restricciones. Esto no constituye un compromiso de préstamo. This is Peacock. I love it! It's streaming your favorite shows. Movies, live sports, breaking news, exclusive originals. It's The Office. That's what she said. Chrisley Knows Best. It's gonna be Todd's Way or the Highway. And Peacock original shows like Funky Brewster. Holy mackinoli. So whether you're in the mood for every live WWE pay-per-view or every episode of Law & Order SVU, Peacock's got you covered. Peacock. Watch for free. Upgrade for more. Stream now at PeacockTV.com. Mi Miami can count on AT&T's Nationwide 5G to help stay connected to the best things Miami has to offer. Con mi familia que me viene a visitar. ¿Qué, mamita? Mi día de compras. Mi noche de fiesta. Mi reggaetón. Mi cortadito. Mmm, so good. Mi reporte de tráfico cuando voy en el pomero. It's not complicated. AT&T 5G is fast, reliable, and secure. And now you can get four lines with AT&T 5G access starting at $35 a month per line. That way you stay connected to everyone and everything that's yours. Visit your Miami AT&T store for more details. AT&T may temporarily slow data speeds if the network is busy. Price for AT&T unlimited starter plan with auto pay and paperless bill. Taxes and fees extra. Other charges, usage, and restrictions apply. 5G requires compatible device and not available everywhere. Nothing is more important than your family. So, do you not deserve the best? Egglands Best gives you a better flavor and nutrition. In comparison with the ordinary eggs, Egglands Best offers you 10 times more vitamin E, 25% less saturated fat, and 6 times more vitamin D. junto con ese sabor delicioso y fresco de granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Porque la manera en que tú cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. New, hot and iced, sunrise batch coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend. Brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that. Because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or re-hung. Enjoy a medium, hotter iced, sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply. The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts, all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. In April 2016, the wife of a rural Georgia police officer is found inside a locked closet. Two shots have been fired from her husband's service weapon. Her head resting on a pillow. The victim of an apparent gunshot wound. But what really happened inside that closet and in the hours and minutes before the shots rang out? People do things that don't make sense and under stress and under dynamic situations. Their crumbling marriage was no secret. The high school sweethearts were ready to call it quits. But was Jessica Boynton at the point of no return? Nothing in my mind said that she was suicidal. So in my mind, I knew she was upset and... Patria y vida. Estás escuchando el show de Enrique Santos. De personas reunidas alzando sus voces y la bandera cubana por el pueblo cubano en Buenos Aires, en Ginebra, en Bogotá, en Chile, Panamá, Uruguay, en Australia, en Valencia, en Suecia, hasta en DF, en México. Qué bueno, qué bueno. He visto algunos confrontamientos en Ciudad de México. Lamentablemente hay mucha gente que todavía cree. Pues nada, lo que muchas veces solamente escuchamos una parte de la historia, que el comunismo es bueno, que el régimen castrista es bueno y entonces ahí es donde se enfrentan. De hecho, en la embajada de Cuba ha habido bastantes empujones, golpes y de todo. Voy a poner ese video que sucedió en la Ciudad de México, de gente gritándose, vete a vivir a Cuba para que veas que es bueno, vete para allá para que pases hambre y calor y todo. Mucha ignorancia. También hay muchas partes de Latinoamérica, en México también, donde creen que el Che es un héroe y tú ves personas ignorantes que usan la imagen del Che como si fuese algo popular y lo ven como un héroe. Randy Malcom me tuvo que decir esto. Hay que ir poco a poco. Fue un gran paso, fue histórico y ahora hay que presionar a la gente porque ya el paso se dio después de 62 años. Entonces, hay que ir. Nos criaron, acuérdate que nosotros nos criaron siempre pensando que el enemigo era Estados Unidos y hay muchas doctrinas en eso. Toda la vida que tú naces te dicen que el enemigo tuyo está frente a 90 mías. ¿Entiendes? Y nos dimos cuenta de que no es así. Que el enemigo, lo teníamos dentro toda la vida, que son capaces de matarnos si no estamos con ellos. Y que voy a decir una cosa y te lo digo corazón. Es la única manera de quitarle el poder. Es que alguien haga algo serio. Ellos no van a aceptar eso, yo los conozco y ya lo demostraron. ¿Ok? Ya lo demostraron bien feo. S.O.S. Cuba. Escuchas el show de Enrique Santos. Con el verano en marcha, es posible que se encuentren con productos químicos para piscinas, pesticidas y tanques de propano a mano. Estos pueden ser perjudiciales para nuestro medio ambiente si no se eliminan correctamente. Así que asegúrese de que terminen en un lugar correcto una vez haya terminado con ellos. Los residentes del condado Palm Beach pueden reciclar estos artículos de forma gratuita en uno de los siete centros de química y reciclaje para el hogar de la Autoridad de Residuos Sólidos del Condado Palm Beach. Encuentre su ubicación de entrega más cercana visitando swa.org diagonal hcrc. Recuerde que este verano puede reciclar sus 3P, tanques de propano, pesticidas y productos químicos para piscinas. Y si usted es residente del condado Palm Beach, lo puede hacer de forma gratuita. Recuerden que si no se eliminan correctamente, pueden ser perjudiciales para nuestro medio ambiente. Más detalles en swa.org diagonal hcrc. Hola, soy el abogado Nelson Baez con la oficina de Smith, Ball y Baez. Nosotros representamos víctimas de accidentes. En mi carrera, yo he ayudado mi cliente a recuperar millones de dólares. Si has sido lesionado en un accidente, llama a Smith, Ball y Baez. Yo le puedo explicar su caso en su idioma. Llámane a mí, Nelson Baez, 500-5555. Saludos mi gente. Me llamo Roberto Núñez, gerente en Southern 441 Toyota. Aquí servimos a la comunidad hispana mejor que cualquier concesionario en el sur de Florida. Con empleados de Centroamérica, Suramérica y las Islas Caribeñas, Southern 441 Toyota es su casa. Su bandera es mi bandera. No importa si no tienes número de social. Visítanos hoy en Southern441Toyota.com al lado de la Feria de Florida. A favor o en contra. Eso parece ser lo único que importa estos días en la discusión sobre la marihuana. ¿Pero qué hay de los dos hechos? En Mary nos hemos encargado de ponerlo todo en nuestro podcast. Estamos aquí para tratar de convencerte de que te unas a ninguno de los dos bandos. Solo la educación pura e imparcial sobre el uso médico, la marihuana y el uso ilegal del cannabis. Escuchen, aprendan y formen su propia opinión con Mary. Encuéntralo en mary.famu.edu Es m-m-e-r-i punto f-a-m-u punto ed-u Mary Educar Aprender Hablar Al construir algo se comienza por los cimientos. Tener casa propia es la base de un futuro estable. El programa para comprar casa propia de Bank of America puede ayudarte a preparar el terreno con 10 mil dólares para tu pago inicial o 3% del precio de compra lo que sea menor. El sueño de tener casa propia puede convertirse en realidad. Toca el anuncio para conocer más. Bank of America ¿Qué quieres lograr? Bank of America en la igualdad de oportunidades en préstamos para viviendas del crédito y la garantía están sujetos a aprobación se aplican restricciones esto no constituye un compromiso de préstamo. Hi, break time? I know you. I'm Coligard a prescription colon cancer screening option for people 45 plus at average risk. It seems like you take care of yourself. I do. I play tennis. I try to eat well. What about screening for colon cancer? Not yet. Don't wait. Colon cancer is more treatable when it's caught in early stages. Tell me more. Coligard is non-invasive and is used at home. It detects altered DNA in your stool to find 92% of colon cancers. 92%? Yep. Even those in early stages. This was seen in a clinical study with patients 50 and older. Any positive result should be followed by a diagnostic colonoscopy. False positive and negative results may occur. Coligard is not a replacement for colonoscopy in high-risk patients. Do not use if you have had adenomas, have inflammatory bowel disease and certain hereditary syndromes, or a personal or family history of colon cancer. Most insured patients pay $0. Ask your provider or an online prescriber if Coligard is right for you. Or visit requestcoligard.com. I'm on it. Excellent. Saludos, Florida. Cambiarte a Geico es una buena idea, en especial si consideras lo siguiente. Para empezar, el proceso es fácil. Simplemente, comunícate con tu agente local de Geico para asistencia personalizada en español y listo. Pero si es así de fácil, tal vez empezarás a pensar que todo es fácil hasta caminar en la cuerda floja. Puede ser, pero si te cambias a Geico, podrías ahorrar cientos de dólares en tu seguro de auto y tu agente local podría ayudarte a ahorrar aún más al combinar los seguros de motocicleta, bote, cazarrodante e inquilino. Pero ahorrar tanto dinero puede que te haga brincar de alegría y podrías caerte y doblarte un tobillo. Además, tienen un equipo dedicado a atender reclamos en español. También, Geico tiene 97% de satisfacción del cliente y les ofrecen descuentos a militares y a empleados del gobierno federal. Pero después de hacer el cambio, puede que te sientas tan feliz que celebres comiéndote un helado tan rápido que se te congele el cerebro. Puede ser, pero Geico es la aseguradora de autos más grande del estado y lleva 85 años ahorrándole dinero a sus clientes. Pero tienes razón. Cambia de a Geico, claramente es una buena idea. SOS Cuba. Escuchas el show de Enrique Santos. Las comunicaciones militares controlan eso. Todo lo controlan ellos en la isla. Gracias, Jacqueline, por tu opinión. 844 y es Enrique. A continuación, mi carta abierta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ya la Casa Blanca me ha confirmado hoy, esta mañana, en el briefing sobre la situación en Cuba, la crisis en Cuba. Está incluida mi carta al presidente Joe Biden. Para aquellos que no lo han escuchado, lo pueden ver en mi Instagram y también se lo vamos a leer aquí a continuación. También mi entrevista exclusiva con Juan Sebastián González, el asistente especial del presidente Joe Biden y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, que me ha dicho en español y claro, que los planes y lo que está considerando el presidente de los Estados Unidos es presionar la dictadura, sancionar la dictadura, llevar el Internet para que los cubanos sí se puedan comunicar y que se vean los atropellos y que se vea también toda la represión que están viviendo los cubanos en tiempo real, algo que la dictadura ha bloqueado el Internet para que no se vean estas imágenes. Está dispuesto a ayudar humanitariamente siempre y cuando esa ayuda llegue directamente a los más afectados, que llegue al pueblo y no beneficie a la dictadura. Ahí está el gran reto es ver cómo se puede realizar eso de esa manera y restaurar los servicios de la embajada, cosa que es controversial, como acabas de escuchar, Jackie es una persona que no está de acuerdo. 844 y es Enrique y ya regresamos. SOS Cuba Escuchas el show de Enrique Santos Con el verano en marcha es posible que se encuentren con productos químicos para piscinas, pesticidas y tanques de propano a mano. Estos pueden ser perjudiciales para nuestro medio ambiente si no se eliminan correctamente. Así que asegúrese de que terminen en un lugar correcto una vez haya terminado con ellos. Los residentes del condado Palm Beach pueden reciclar estos artículos de forma gratuita en uno de los siete centros de química y reciclaje para el hogar de la Autoridad de Residuos Sólidos del Condado Palm Beach. Encuentre su ubicación de entrega más cercana visitando SWA.org Diagonal HCRC Recuerde que este verano puede reciclar sus 3P tanques de propano, pesticidas y productos químicos para piscinas. Y si usted es residente del condado Palm Beach lo puede hacer de forma gratuita. Recuerden que si no se eliminan correctamente pueden ser perjudiciales para nuestro medio ambiente. Más detalles en SWA.org Diagonal HCRC Hola, soy el abogado Nelson Baez con la oficina de Smith, Ball y Baez. Nosotros representamos víctimas de accidentes. En mi carrera yo he ayudado mi cliente a recuperar millones de dólares. Si ha sido lesionado en un accidente llama a Smith, Ball y Baez. Yo le puedo explicar su caso en su idioma. Llámane a mí Nelson Baez 500 5555 Saludos mi gente. Me llamo Roberto Núñez gerente en Southern 441 Toyota. Aquí servimos a la comunidad hispana mejor que cualquier concesionario en el sur de Florida. Con empleados de Centroamérica Suramérica y las Islas Caribeña Southern 441 Toyota es su casa. Su bandera es mi bandera. No importa si no tienes número de social. Visítanos hoy en Southern 441 Toyota.com al lado de la Feria de Florida. Ser dueño de casa es más que una meta. Es un camino hacia el futuro de tu familia. El programa para comprar casa propia de Bank of America puede ayudarte a lograrlo. Con 10 mil dólares para tu pago inicial o 3% del precio de compra, lo que sea menor, el sueño de tener casa propia puede convertirse en realidad. Toca en el anuncio para conocer más. Bank of America ¿Qué quieres lograr? Bank of America en el igualdad de oportunidades en préstamos para viviendas del crédito y la garantía están sujetos a aprobación se aplican restricciones. Esto no constituye un compromiso de préstamo. Hi, break time? I know you. I'm Cologuard, a prescription colon cancer screening option for people 45 plus at average risk. It seems like you take care of yourself. I do. I play tennis. I try to eat well. What about screening for colon cancer? Not yet. Don't wait. Colon cancer is more treatable when it's caught in early stages. Tell me more. Cologuard is non-invasive and is used at home. It detects altered DNA in your stool to find 92% of colon cancers. 92%? Yep. Even those in early stages. This was seen in a clinical study with patients 50 and older. Any positive result should be followed by a diagnostic colonoscopy. False positive and negative results may occur. Cologuard is not a replacement for colonoscopy in high-risk patients. Do not use if you have had adenomas, have inflammatory bowel disease and certain hereditary syndromes or a personal or family history of colon cancer. Most insured patients pay $0. Ask your provider or an online prescriber if Cologuard is right for you or visit requestcologuard.com. I'm on it. Excellent. This is Peacock. I love it! It's streaming your favorite shows. Movies, live sports, breaking news, exclusive originals. It's The Office. That's what she said. Chrisley Knows Best. It's gonna be Todd's Way or the Highway. And Peacock original shows like Funky Brewster. Holy mackinoli. So whether you're in the mood for every live WWE pay-per-view or every episode of Law & Order SVU, Peacock's got you covered. Peacock. Watch for free, upgrade for more. Stream now at PeacockTV.com. And now, people without AT&T Fiber. I finally have a video with my date, but I'm still waiting to connect my video call. In what I hope, I think a couple of jokes. I hope you like it if we connect. No es que seas un mal virtual date. Solo necesitas AT&T Fiber para una experiencia de internet más rápida. Disponibilidad limitada en ciertas áreas. Comparación entre velocidades de AT&T Fiber y AT&T Internet de 75 megabits por segundo y menos. Verifica elegibilidad en att.com diagonal mi fiber. Aplican restricciones. 15 minutes could save you 15% or more. My dad used to say that. Sure, yeah. It's from Geico. Yeah, whenever I would ask my dad for life advice, he'd sit me down and say, son, 15 minutes could save you 15% or more. And look at me now, a well-adjusted adult with a drawer full of plastic bags I'll never use. Okay, I'm confused. Was your dad a licensed Geico agent? Nah, he was just a real good dad. Geico, 15 minutes could save you 15% or more. Visita hoy nuestra nueva Turtle Wine & More tienda en Eldoral, ubicada en 1645 Northwest 107 Avenida. Es una tienda que ofrece una selección sorprendente de vinos, licores y cervezas, además de los mejores precios y un servicio inigualable provisto por nuestro equipo altamente calificado con más de 8,000 vinos, 4,000 licores y 2,500 cervezas. Con seguridad encontrarás tus marcas favoritas y por supuesto la oportunidad de descubrir algo nuevo. Para tu conveniencia ofrecemos cuatro maneras de comprar servicio a domicilio, entrega en la acera, compre en línea y recoge en la tienda o simplemente visítanos en la tienda. Comienza hoy en TurtleWine.com Con el verano en marcha es posible que se encuentren con productos químicos para piscinas, pesticidas y tanques de propano a mano. Estos pueden ser perjudiciales para nuestro medio ambiente si no se eliminan correctamente. Así que asegúrese de que terminen en un lugar correcto una vez haya terminado con ellos. Los residentes del condado Palm Beach pueden reciclar estos artículos de forma gratuita en uno de los siete centros de química y reciclaje para el hogar de la Autoridad de Residuos Sólidos del Condado Palm Beach e encuentre su ubicación de entrega más cercana visitando swa.org diagonal hcrc. Recuerde que este verano puede reciclar sus 3P tanques de propano, pesticidas y productos químicos para piscinas. Y si usted es residente del condado Palm Beach lo puede hacer de forma gratuita. Recuerden que si no se eliminan correctamente pueden ser perjudiciales para nuestro medio ambiente. Más detalles en swa.org diagonal hcrc. Hola, soy el abogado Nelson Baez con la oficina de Smith Ball y Baez. Nosotros representamos víctima de accidente. En mi carrera yo he ayudado mi cliente a recuperar millones de dólares. Si has sido lesionado en un accidente llama a Smith Ball y Baez. Yo le puedo explicar su caso en su idioma. Llámame a mí Nelson Baez 5-0-0-5-5-5-5-5. Saludos mi gente. Me llamo Roberto Núñez gerente en Southern 441 Toyota. Aquí servimos a la comunidad hispana mejor que cualquier concesionario en el sur de Florida. Con empleados de Centroamérica, Suramérica y las Islas Caribeña, Southern 441 Toyota es su casa. Su bandera es mi bandera. No importa si no tienes número de social. Visítanos hoy en Southern441Toyota.com al lado de la Feria de Florida. Ser dueño de casa es más que una meta. Es un camino hacia el futuro de tu familia. El programa para comprar casa propia de Bank of America puede ayudarte a lograrlo. Con 10 mil dólares para tu pago inicial o 3% del precio de compra, lo que sea menor, el sueño de tener casa propia puede convertirse en realidad. Toca en el anuncio para conocer más. Bank of America ¿Qué quieres lograr? Bank of America en EI igualdad de oportunidades en préstamos para viviendas al crédito y la garantía están sujetos a aprobación se aplican restricciones esto no constituye un compromiso de préstamo. Hi, break time? I know you. I'm Coligard, a prescription colon cancer screening option for people 45 plus at average risk. It seems like you take care of yourself. I do. I play tennis. I try to eat well. What about screening for colon cancer? Not yet. Don't wait. Colon cancer is more treatable when it's caught in early stages. Tell me more. Coligard is non-invasive and is used at home. It detects altered DNA in your stool to find 92% of colon cancers. 92%? Yep, even those in early stages. This was seen in a clinical study with patients 50 and older. Any positive result should be followed by a diagnostic colonoscopy. False positive and negative results may occur. Coligard is not a replacement for colonoscopy in high-risk patients. Do not use if you have had adenomas, have inflammatory bowel disease and certain hereditary syndromes or a personal or family history of colon cancer. Most insured patients pay $0. Ask your provider or an online prescriber if Coligard is right for you or visit requestcoligard.com. I'm on it. Excellent. Patria y vida. Estás escuchando el show de Enrique Santos. También buscar y explorar oportunidades para poder proveer internet el acceso a la información porque eso es algo que ha ayudado que se movilicen los cubanos pero también que la comunidad internacional vea estos abusos y muchos de los celulares y las apps que usaron para comunicarse eso fueron algo que fueron hechos posibles por las políticas de Obama-Biden. Esa es la primera parte pero la otra parte también es el tema de ayuda humanitaria siempre y cuando sean suministradas por una organización internacional creíble no usadas por el régimen para control social y también viendo el tema de remesas siempre y cuando no vaya un porcentaje al ejército cubano sino directamente a las manos de los cubanos y por último eventualmente pidiendo que revisemos la opción de ver si podemos restaurar los servicios consulares en Havana para que los cubanos no tengan que ir hasta Guyana para pedir una visa familiar pero eso es algo que tomará tiempo el enfoque ahora es el momento actual la comunidad internacional derechos humanos sanciones internet esa es la primera orden que nos ha pedido el presidente que trabajemos estás escuchando mi entrevista exclusiva con el asistente especial del presidente de los Estados Unidos Joe Biden Juan Sebastián González tus preguntas para él también 844 y es Enrique en mensaje de texto 23813 desde tu teléfono celular nos puedes enviar tus comentarios o tus preguntas al 23813 SOSQA Patria y vida estás escuchando el show de Enrique Santo ser dueño de casa es más que una meta es un camino hacia el futuro de tu familia el programa para comprar casa propia de Bank of America puede ayudarte a lograrlo con 10 mil dólares para tu pago inicial o 3% del precio de compra lo que sea menor el sueño de tener casa propia puede convertirse en realidad toca en el anuncio para conocer más Bank of America ¿qué quieres lograr? Bank of America en el igualdad de oportunidades en préstamos para viviendas el crédito y la garantía están sujetos a aprobación se aplican restricciones esto no constituye un compromiso de préstamo streaming only on Peacock Ghislaine Maxwell had it all until she met Jeffrey Epstein Ghislaine Maxwell is charged with enticement of minors sex trafficking of children and perjury Epstein's shadow Ghislaine Maxwell streaming now only on Peacock Unexpected trouble CashNet USA can take the stress out of borrowing emergency funds Our fast, secure application process makes it easy to apply online 24-7 Plus, CashNet USA offers same-day funding if approved before 10.30 a.m. Central Time Monday through Friday Additional terms may apply Visit CashNetUSA.com or tap the banner to apply today Mi Miami can count on AT&T's Nationwide 5G to help stay connected to the best things Miami has to offer Con mi familia que me viene a visitar Hey mamita Mi día de compras Mi noche de fiesta Mi reggaetón Mi cortadito Mmm, so good Mi reporte de tráfico cuando voy en el palmero It's not complicated AT&T 5G is fast, reliable and secure And now you can get four lines with AT&T 5G access starting at $35 a month per line That way you stay connected to everyone and everything that's yours Visit your Miami AT&T store for more details AT&T may temporarily slow data speeds if the network is busy Price for AT&T unlimited starter plan with auto pay and paperless bill Taxes and fees extra Other charges usage and restrictions apply 5G requires compatible device and not available everywhere Looking for a way to make online learning a better option for your family? When it comes to virtual learning experience matters Tuition free K-12 powered schools are ready to put over 20 years of experience to work for you giving your child the personalized learning they deserve without disruptions With a K-12 powered school students gain the skills they need to be prepared for their next steps in life building a better future for each one of us K-12 education for anyone Learn more visit our new started today at TotalWine.com Te preocupas por tu familia Entonces ¿Por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best Los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada Además de muchos otros nutrientes importantes Así que ¿Por qué no darles los mejores huevos? Porque la manera en que cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario Solo Egglands Best Mejor sabor Mejor nutrición Mejores huevos New hot and iced Sunrise Batch Coffee from Dunkin A bright and balanced full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset And even after that Because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard Or re-hung Enjoy a medium hotter iced Sunrise Batch Coffee for $2 America runs on Dunkin Price and participation may vary Limited time offer Exclusions apply Super Tengo 5 minutos antes de mi próxima llamada ¿Será que como o llamo a mi mamá? Nah, tomaría más de 5 minutos ¿Me dará tiempo de abrir una cuenta bancaria? ¿Te sobró un tiempito? Te sorprenderá lo que puedes hacer con él Como abrir en línea una cuenta de cheques de Regions en tan solo 5 minutos y así disfrutar del servicio galardonado tecnología y herramientas bancarias para ayudarte a vivir cada momento Ve más en Regions.com Diagonal Vive el momento Regions Bank Member FDIC Switching to Geico It's obviously a good idea This week at Macy's keep your summer look going strong with 20-40% off sandals and shoes and get a head start on back to school with great savings on everything you need to get back in there like graphic tees starting at just $8.99 and jeans in every fit and style starting at $19.99 Plus Macy's Star Rewards members earn on every purchase except gift cards services and fees savings off sale and clearance prices exclusions apply Ven ahora el evento solo para pros de Lowe's y obtén ofertas especiales en electrodomésticos selectos además ahorra 50 dólares más con compras de 2 o más electrodomésticos de 396 dólares o más cada uno y encuentra más ahorros en tiendas Lowe's el nuevo hogar de los pros Debes pedir al cajero para aplicar el descuento en la tienda Debes usar el código de promoción para compras en línea No se puede combinar con otros descuentos Ve los términos y exclusiones en Lowe's.com Válido del 715 al 84 solo en Estados Unidos Another day Another unknown It could bring your biggest order yet or a new cyber threat Whatever happens Comcast Business will keep you ready with a network that can deliver gig speeds to the most businesses Comcast Business Powering Possibilities Get started with a powerful internet and voice solution for $35 each a month for 24 months for 2 years when you buy both Restrictions apply New Comcast Business 35 megabits per second internet and one voice mobility customers only Early termination fee applies Requires eco bill and auto pay Equipment taxes and other fees extra and subject to change ¿Te gusta hacerle a la mecánica? Aurozone tiene más formas para que termines el trabajo a tu manera Eso quiere decir que obtienes lo que necesitas rápido Algunos trabajos pueden esperar Por eso Aurozone te ofrece entrega gratis al día siguiente en órdenes de más de 35 dólares Nadie lo hace igual que Aurozone con el servicio entrega gratis al día siguiente disponible con más de 100 mil partes incluyendo trabajos como cambio de balatas y rotores o instalación de nuevos limpia para brisas Visita Aurozone.com hoy mismo para comenzar tu trabajo rápido Get in the zone Autozone iHeartRadio did you know presented by iHeartRadio you know what you're listening to right now did you know that iHeartRadio makes it incredibly easy to always be up to date on your favorite podcast when you find a favorite make sure to tap that follow button yep just like on Instagram so if you figure that out you got this hit that follow and you'll get notifications as soon as new episodes drop your followed podcasts are collected in your library for instant access and we'll download the latest episodes right to your phone so you don't have to stream them and you can listen offline without the internet and you get all this for the low low price of free yep if you're looking for that great podcast experience you don't need another app we've got all that covered for you free with iHeartRadio number one for music radio and podcasting all in one app iHeartRadio the free iHeartRadio app is number one for music, radio and podcasts all in one discover a new podcast from our library of over 350,000 titles here's an iHeartRadio podcast preview what if you found out that a story you believe so strongly something you and the people around you had staked your lives on what if you found out that that story was a lie this is a story about a murder that happened in 1965 the man was hit last night over his head because a bad situation has developed and created a lot of hate one man dead and one man dying and that's enough to pay for a voting bill it's about the lies that kept this murder from being solved and about the small southern city where it all happened well it holds up down you i didn't discuss it with nobody honey after it happened i kept my mouth shut i don't s o s cuba escuchas el show de enrique santos para entretenimiento y hits en las mañanas enrique santos en target tu dinero vale más por sólo 2 dólares y 69 centavos deja tus manos limpiecitas donde sea con las toallitas wet ones manos limpias y una buena oferta lo que estabas buscando con las target ofertas siempre encuentras precios bajos los precios pueden variar este es el sonido del tipo de aventura para el que se hizo el verano este también en el evento golden opportunity de lexus encontrarás grandes ofertas en nuestra línea completa de vehículos de alto rendimiento arriende el e-street 50 de 2021 por 349 al mes por 36 meses con 3699 al firmar vive lo extraordinario en tu concesionario lexus llámalo 1-800-USA-LEXUS para detalles de la oferta y precio no todos califican oferta válida solo en la zona azul y termina el 2 de agosto de 2021 streaming now only on Peacock y ahora la gente sin AT&T Fiber mi serie favorita por fin está en streaming como mi internet funciona donde le da la gana la tendré que ver en el baño o como le llamo ahora mi home office y área de entretenimiento no es que te guste pasártela en el baño solo necesitas wifi más rápido y confiable en toda tu casa obtén AT&T Fiber disponibilidad limitada en ciertas áreas verifica elegibilidad en apt.com diagonal mefiber podría requerir extensores de AT&T Smart Wi-Fi en venta aparte aplican restricciones me and Miami can count on AT&T's nationwide 5G to help stay connected to the best things Miami has to offer con mi familia que me viene a visitar mi día de compras mi noche de fiesta mi reggaetón mi cortadito mi reporte de tráfico cuando voy en el pomero it's not complicated AT&T 5G is fast reliable and secure and now you can get four lines with AT&T 5G access starting at $35 a month per line that way you stay connected to everyone and everything that's yours visit your Miami AT&T store for more details AT&T may temporarily low data speeds of the network is busy price for AT&T unlimited starter plan with auto pay and paperless bill taxes and fees extra other charges usage and restrictions apply 5G requires compatible device and not available everywhere 15 minutes could save you 15% or more my dad used to say that sure yeah it's from Geico yeah whenever I would ask my dad for life advice he'd sit me down and say son 15 minutes could save you 15% or more and look at me now a well-adjusted adult with a drawer full of plastic bags I'll never use okay I'm confused was your dad a licensed Geico agent nah he was just a real good dad Geico 15 minutes could save you 15% or more looking for a way to make online learning a better option for your family when it comes to virtual learning experience matters tuition-free K-12 powered schools are ready to put over 20 years of experience to work for you giving your child the personalized learning they deserve without disruptions with a K-12 powered school students gain the skills they need to be prepared for their next steps in life building a better future for each one of us K-12 education for any one learn more at K-12.com te preocupas por tu familia entonces porque darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor Egglands Best los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada además de muchos otros nutrientes importantes así que porque no darles los mejores huevos porque la manera en que cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario solo Egglands Best mejor sabor mejor nutrición mejores huevos visit our new Total Wine & More store now open in Doral at 1645 Northwest 107th Avenue our new store offers an unbelievable selection of wines spirits and beers plus unbeatable prices and unrivaled service from our expertly trained staff with over 8,000 wines 4,000 spirits and 2,500 beers you're sure to find your trusted favorites and some new ones we've got four easy ways to shop delivery curbside pickup shop online and pick up in store or come into the store get started today at TotalWine.com new hot and iced sunrise batch coffee from Dunkin a bright and balanced full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset and even after that because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard or re-hung enjoy a medium hotter iced sunrise batch coffee for $2 America runs on Dunkin price and participation may vary limited time offer exclusions apply super tengo 5 minutes antes de mi próxima llamada será que como o llamo a mi mamá no tomaría más de 5 minutos me dará tiempo de abrir una cuenta bancaria te sobró un tiempito te sorprenderá lo que puedes hacer con él como abrir en línea una cuenta de cheques de regions en tan solo 5 minutos y así disfrutar del servicio galardonado tecnología y herramientas bancarias para ayudarte a vivir cada momento ve más en regions.com Diagonal Vive el Momento Regions Bank Member FDIC This week at Macy's keep your summer look going strong with 20 to 40% off sandals and shoes and get a head start on back to school with great savings on everything you need to get back in there like graphic tees starting at just $8.99 and jeans in every fit and style starting at $19.99 plus Macy's Star Rewards members earn on every purchase except gift cards services and fees savings off selling clearance prices exclusions apply Go further with the power of Matabo HPT Shop Lowe's Just for Pros event now through July 23rd and save 40% on the Matabo HPT 5-Tool Combo Kit was $6.79 and now just $3.99 Get all the power of a corded tool with the freedom of going cordless plus save 40% on select multi-volt batteries from Matabo HPT the preferred pro brand of pneumatic nailers Shop in-store or online today Lowe's the new home for pros valid through 723 U.S. only Another day another unknown it could bring your biggest order yet or a new cyber threat whatever happens Comcast Business will keep you ready with a network that can deliver gig speeds to the most businesses Comcast Business powering possibilities Get started with a powerful internet and voice solution for $35 each a month for 24 months for 2 years when you buy both Restrictions apply New Comcast Business 35 megabits per second internet and one voice mobility customers only Early termination fee applies Requires eco bill and auto pay Equipment taxes and other fees extra and subject to change The free iHeartRadio app is number one for music, radio and podcasts all in one Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles Here's an iHeartRadio podcast preview Don't get me wrong People in the north country they love quiet but there's quiet and there's silence funny thing about silence though if you sit with it long enough you might hear something that was there all along Blackout is a suspense-filled thriller from Endeavor Audio and Q-Code starring and executive produced by Academy Award winner Rami Malek Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app number one for music radio and podcasts all in one The free iHeartRadio app is number one for music radio and podcasts all in one Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles Here's an iHeartRadio podcast preview Just off the highway south of Oklahoma City there's a little zoo They've got chimpanzees a camel lions and tigers lots of tigers but the star of the zoo isn't any of these animals It's the guy who runs it Are you the guy? Yep, he's the guy That's the tiger king Otherwise known as a tiger king And the zoo is his kingdom When he's taking care of all these animals and babysitting my employees things can get a little crazy around here But for all his swagger Joe is afraid Not of the lions or the alligators but of something else or someone Carol Baskin Carol Baskin S.O.S. Cuba Estás escuchando Tu 94.9 Yo sé que esto no volverá